¿Por qué estás lejos de tus amigos? ¿Por qué estás lejos de tu tierra y de tu hogar? ¿Tienes pena, pena en el alma? Deja ya un poco de pensar Y que esta noche no puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Y que recuerdas Quizá a tus padres O a un hijo que no está Quiero que sepas Que en esta noche Ellos te acompañarán No vayas solo Por esas calles Queriendo te aturdir Ven con nosotros Y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad O a un hijo que no está No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad Ven a mi casa esta Navidad